Parece que los ojos se te hubieran volado Parece que los ojos se te hubieran volado Múnica teatr Múnica teatr Múnica Y la tierra canta Y los ríos canta Y mi alma en ellos huye Y la tierra canta 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 Me miran con tus ojos las estrellas más grandes y como yo te amo los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre